Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Ultimate Team Y en el día de hoy chicos estamos en mi sobre de 125.000 monedas Perdón si tengo la voz un poco ronca, pero es que me acabo de despertar, ¿vale? Y he salido de fiesta, así que bueno, esperemos que me toque algo tocho Y me pueda aquí despertar más o menos Así que bueno, como estáis viendo, has completado 6 desafíos de plantilla semanales Del equipo de la temporada, te regalamos un sobre Ultimate Que incluye un jugador de un tos, no asegurado, garantizado, intransferible Eso es lo malo, así que bueno, venga, vamos allá Vamos a la tienda y vamos a abrirlo Yo por lo menos pido que sea uno utilizable Y uno para, pues uno utilizable, ¿no? Que tenga ahí un jugador que los pueda usar de revulsivo Así que bueno, le voy a dar Camina, ojo que es caminante Es español Es una bola bastante gorda, son dos ¿Quién es? Español MC Ay, de las palmas, Bruno Eh, Vieira Jonathan Vieira Bueno, media 89 Jonathan Vieira Bueno, ahí lo tengo Jonathan Vieira Y uno más también me ha tocado Uno tocho Eh, ah, no Y un IF Que es este Que tampoco es transferible Carios Y bueno, esto es para Para hacer algún que otro SBF Así que bueno Voy a hacer alguna mejora de oro Con todo esto Porque ya que no se puede vender Eh, pues Voy a hacer alguna mejora de oro Así que bueno, venga Vamos a hacer una mini transición Hago unas Unas mejoras de oro A ver que me toca Y nada Ahora nos vemos Bueno En vez de hacer una mejora de oro Mejor voy a hacer una Una de estas de valoración mínima 82 Así que bueno A ver si Si toca algo No vamos a enviarlo Eh, pues así Para rematar un poco También el vídeo Pues para Que estos jugadores Ya que son intransferibles Pues vamos a aprovecharlo ya Y así no nos queda un vídeo Súper corto Así que bueno Vamos a ver que nos toca Por lo menos Y A ver si me sobra alguno Para hacer más y tal Así que bueno Le voy a dar Eh, no camina ni nada A ver que bola es Es MC Español Eh, Thiago Alcántara De media 85 Bueno, ahí tenemos a Thiago Alcántara Lo enviamos al club Y a ver si me sobra Para alguno más Bueno, acabo de hacer dos más Así que bueno Vamos a abrirlo Seguramente no me va a tocar una mierda Pero bueno Le voy a dar No camina ni nada Así que bueno Ahí tenemos Un media 82 83 Defensa central Eh, Rodríguez Bueno, media 83 Ahí lo tenemos Así que bueno Lo metemos Para el club Porque otra cosa No puede hacer con él Que también es intransferible Y vamos con el último Que tampoco camina Y también es un media 83 82 Que es Eh, pues Perrin, ¿no? 82 Bueno, un defensa chetado Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Pero pues bueno Aquí hemos tenido un caminante Hemos tenido a Jonah también Y ahora hemos sacado aquí Eh, pues Tres sobres aquí Para ver si Si nos toca algo Así que bueno Espero que os haya gustado Pregadme un buen me gusta Suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo De este tipo Y nada chicos O comentadme por los comentarios Que os ha tocado a vosotros Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós